Cuando la noche me tome y me lleve hacia atrás No habrá luz ni miradas, ni destellos de mar Y si el día aparece, no verás el color de mi corazón fuerte Apagando el dolor, que es esta humedad ¿Qué siento? Un viento que arrasa dentro ¿Qué es esta humedad? ¿Qué siento? Un viento que arrasa dentro Y si el día aparece, no verás el color de mi corazón fuerte Apagando el dolor ¿Qué es esta humedad? ¿Qué siento? Un viento que arrasa dentro Los días más cortos son los más largos Sin ti Un lago de mar Muy blanco De comienzo a fin ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.